Muy buenas a todos, estamos en Todo Corraleos y en este vídeo os voy a explicar cómo quitarle las pulgas y los piojos a tus conejos domésticos. Por lo tanto, vamos a empezar. Es común que tu conejo doméstico coja pulgas o piojos, sobre todo en las épocas de primavera y verano. Es más probable que las cojas si las sacas al jardín o si está en contacto con un perro, con un gato o con animales que salen de casa frecuentemente, porque estos animales las traen a casa y las pueden pegar a tu conejo. Os voy a explicar paso a paso cómo eliminarlas fácilmente para que no tengáis problema con estos animales y para que no se os infecte la casa de pulgas. El primer paso es una vez a la semana o cada dos semanas es hacerle una revisión al conejo. ¿Cómo lo haremos esto? Esto es muy sencillo. Tenemos que coger al conejo y mirarle por debajo del pelo. Sobre todo, estos animales suelen estar por la parte del cuello o por alrededor de las orejas, que son las zonas más calientes, también por las ingles. Por lo tanto, serán las primeras zonas que revisemos. Si encontramos a un pequeño animal que es como una manchita negra que corre muy rápido por el conejo, esto es una pulga. Hay varias formas de quitárselas. Podemos utilizar pipetas para conejos. Son los productos que se les ponen detrás del cuello para que no se los puedan chupar. Son los productos que se les ponen detrás del cuello para que no se los puedan chupar. Y la verdad que son bastante recomendables. Yo a lo personal prefiero hacerlo lo más natural posible porque estos productos no dejan de ser químicos. Entonces, lo que os recomiendo es utilizar unos peines especiales que venden para quitarle las pulgas a nuestros animales. Que no cuestan más de 8 euros. Por lo tanto, os estoy dejando en la descripción un enlace de los peines que más recomiendo para que podáis echaros un ojo. Y si es vuestro problema que tengáis pulgas, podáis adquirirlo porque la verdad que tiene un bajo costo. No cuesta pasarle el peine una vez a la semana y quitarle todos los parásitos que tiene. El peine lo pasaremos de la siguiente forma. Vamos a coger el conejo y se lo vamos a pasar por todo el cuerpo. Entonces, una vez hagamos una pasada, vamos a tener al lado un tarro con agua y jabón. Que esto va a matar a las pulgas o las va a ahogar. Y justo cuando acabemos de pasar el peine, vamos a meter el peine, sumergirlo en agua. Entonces vamos a ver como todas las pulgas se quedan allí o los piojos. Entonces vamos a enjuagar el peine para que al pasarse de nuevo no le haga daño a la piel del conejo, que la tiene muy sensible. Y vamos a repetir este proceso hasta que veamos que no le queda ningún parásito externo. También os voy a dejar en la descripción pipetas que podéis ponerle al conejo detrás del cuello. Que estas pipetas son muy sencillos. Tenéis que coger una, ponérsela detrás del cuello y seguir las instrucciones que pone. La verdad que es algo cómodo y que podéis utilizarlo si no tenéis tiempo como para pasarle el peine y revisárselo manualmente. Y la verdad que eliminarán por completo las pulgas del conejo. Y en el caso de que le pongáis pipetas y tengáis otro conejo, es recomendable separarlo dos días de donde tengáis el otro conejo. Porque si la ponemos detrás del cuello, el mismo conejo no se puede lamer. Si tiene un compañero, el compañero puede lamer al conejo detrás del cuello. Y puede acabar chupando este producto químico que puede llegar a ser tóxico para el animal. Entonces, aquí finalizo este vídeo. Espero que os haya sido útil esta información. Si tenéis cualquier duda sobre animales de corral, animales de compañía, podéis dejarlo en los comentarios. Que estaré haciendo vídeos al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete si te ha gustado y te ha sido útil esta información. Y hasta la próxima.